Vamos a cantar alabanza a la presencia de Dios Reconocer los favores de Dios Que en los tiempos anteriores Hay hermanos, miembros de esta amada iglesia Pero será que los milagros Aún los milagros En estos tiempos Pero conforme Lo vamos a cantar a Dios Con este precioso canto Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Nuestro ingeniero del audio Muchas bendiciones Para usar a la presencia de Dios Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Mi buen Jesús Te cantaré Te adoraré Venimos a adorarte amados Porque tú eres grande Jesús Con este precioso canto Con este precioso canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de gratis Es lo que canto para ti Señor Es lo que canto para ti Señor Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres digno De adoración Te alabaré Mi buen Jesús Te cantaré Te adoraré La católica y la gloria a Dios A la presencia de Dios En esta mañana iglesia Me imagino Todos que habrán Agradecido con Dios Porque hoy Aún estás con vida Sin aprovechar a tiempo Ya te peorán Estás en un lugar Muy hermoso En un lugar donde Ya acaban de perder a tiempo Nos que estamos en la presencia De Dios Y se va a necesitar Que haya gloria, que haya honra Si atzulcayachar Dios Como Chacalachí Mientras atz Suquejanor Mnek cuando Cochprospital Kiwinek Percharmal yabil A veces Kikik Doctor Me duele aquí Me duele aquí Kikik Perocharmal yabil Pero cuando estamos bien Pero cuando estamos bien en la vida A veces Chacayado Cochechero Presencia Dios Pero que Ichabén Esta mañana Can aprovechar Que tiempo Que hay Ichabén Dios Levanto Levanto Mis manos Para agradecer Y dentro de la chaval El chaval Lo bueno Que ha sido Conmigo Bendito Jesús En cumbia Lo cantamos Y Dios Regraba el mar Estras bendecidos De parte de Dios Chacayado Adorare 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 El chaval Levanto Mis manos Alinta Dos Amigos O Paragra Dese Teta Adorare Diría papá, que lo bueno que ha sido tu amigo Bendito Jesús, levanto mis manos Bendito Jesús, levanto mis manos Oh, bendito Jesús, gracias Jesús, gracias Dios. Oh, bendito Jesús, gracias Dios. Oh, bendito Jesús, gracias Dios. Oh, bendito Jesús, gracias Dios. Grandes cosas Dios con otra vida, hermano, hermana. Oh, bendito Jesús. 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 y más reflexión de vida con Héctor Ordoño